Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sin Grand Cross Y el día de hoy chicos traigo un vídeo muy pero que muy importante Y que la verdad me da un poco de miedo el tema del cual vamos a hablar el día de hoy Así que si te gustan este tipo de vídeos informativos y demás cosillas Me encantaría que de verdad te dejases un pedazo de like Y una suscripción que de verdad se agradece muchísimo y apoya tanto a mí como al canal Mucho, mucho, mucho Sin más dilación si te interesa para hablar con los demás Discord y redes sociales por... Pues por ahí me puedes ver haciendo el mongol y demás En fin, estamos aquí en lo que vendría siendo en la update del 3.5 aniversario de The One Ultimate En la update del año pasado Porque sinceramente estaba entre... ¿Qué hago? ¿Comento este tema? ¿No lo comento? También me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? Os lo comento ya porque... Para debatir un poco del tema, ¿no? Como bien sabéis, como bien sabéis Siguiendo el orden de banner Siguiendo el orden de banners El 24 de noviembre del año pasado vino Ultimate Scanner Y antes vino un banner que fue el último antes de su propio banner, ¿no? Que fue el de Demon Cusack Fue como un banner ahí sin más El cual pues sacaron un tremendo support Que normalmente antes... Me estoy dando cuenta ya con el tiempo De que antes de los festival tochos Como que suelen sacar siempre un support que suele estar bastante bien Que no es que digas tú Voy a tirar sí o sí Pero que la mayoría de veces suelen hacerlo Te sacan un support tremendo Y dices tú ¿Qué hago? ¿Tiro? ¿No tiro? Es que lo mismo se puede venir algo tocho Y claro, pues pasan cosillas, ¿no? Así que bueno, Demon Cusack Pues este año hemos dicho Bueno, pues estamos tranquilitos Porque hemos tenido a Oslo y Hawk ¿Vale? En la fecha que tuvimos al Demon Cusack El 10 de noviembre Pues en este caso Vino lo que vendría siendo El 9 de noviembre Vino Oslo y Hawk Y dijimos pues bueno Sin más, ¿no? Un banner al que evidentemente no hay que tirar No está mal de support Porque da un 50% de defensa Tal y tal Y claro, yo creo que en el Marvel ha visto Mira, es que las ventas de esto Son malas no Sino lo siguiente O sea, son penosas Las ventas que estamos teniendo con el banner este Porque hemos sacado un Oslo y Hawk Que no se íbamos a esperar Así que nos hemos dicho a nosotros mismos Estoy hablando como si fueran en Marvel, ¿no? Vamos a sacar otro banner más Vamos a sacar otro banner más O sea Entiendo que anuncien a Ludo Margaret LR ¿Vale? Lo entiendo Pero ¿Por qué no la han anunciado con Oslo y Hawk? ¿O por qué no la han anunciado sola? Para si Digamos que Porque es que esta semana en la que ha venido Ludo Y ha venido el 8 Debería de ser totalmente de descanso No deberíamos de hacer nada Pero literalmente nada Como mucho ya os digo Que nos metan la arena de héroes Que nos metan a Ludo LR Que nos metan a lo mejor El nuevo evento este de las bestias Pero claro En Marvel ha dicho Necesitamos Y queremos Bueno, necesitamos Queremos más dinero ¿Cómo podemos hacerlo? Bien Creemos un personaje Que esté increíble Para enfrentarse Al nuevo evento De las bestias Estas del nido Conjuntas Tenemos a Ludo Margaret Por lo cual La gente va a intentar Conseguirla lo antes posible A la LR nueva Porque está muy tocha Y sirve para PvP Y para el nuevo evento de bestias Luego tenemos a L8 Que también sirve para El equipo de arcas Y para el evento De las bestias nuevo Y luego pues Tendremos a Mael Que la mayoría de gente No lo tendrá Y claro Como Mael Va a salir En el nuevo banner festival Pues La gente tirará De cartera ¿No? Tirará de tarjeta Así que está todo Perfectamente planeado Para Evidentemente Sacarte la billetera Sinceramente Es Lo que pueden hacer Es lo siguiente Como esta semana También ha habido Un banner ¿Vale? Porque si ha habido Un banner Esto es un banner Y lo del step up Creo que el banner De Oslo y Hawk Era un step up ¿No? La verdad es que No lo recuerdo muy bien Pero diría que sí Efectivamente Era un banner De step up Aunque sea un banner De step up Es un banner Y no es precisamente Gratis ¿Entendéis? No regalan tickets Para tirar Para completarlo Ni mucho menos Para asegurártelo ¿No? Y lo mismo Que me muero Y lo mismo Con Elate Y Ludo Margaret LR Así que la verdad Es que pueden Hacer dos cosas Tienen dos opciones O bien Esta semana que viene Que debería de salir El nuevo banner festival Lo atrasan Una semana Y lo sacan La siguiente Para dejar Una semana De descanso O bien Momento En Marvel Momento Chiclin Chiclin ¿Qué significa esto? Que se la suda Que se la suda Completamente Y sacan El banner Sin semana De descanso Sin nada Y te jodes Con los pocos Diamantes Que tenga Después de haber Venido de una colaboración Después de haberte metido Ahora dos banners Seguidos Después de venir Bueno De pa 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 De banner Tras banner De celebración Tras celebración De evento Tras evento Y bueno Pues es lo que hay ¿No? Jugada de marketing Bastante tocha Por su parte La verdad Jugada de marketing Increíblemente gorda Por el mero hecho De que Joder Un banner Tras otro Y encima El banner Último Que han sacado Que entiendo Que el banner De Oslo y Hog Lo he esquipeado Todo el mundo Pero No es No estoy en El banner De Oslo y Hog Es su mierda Aunque lo es Estoy en Joder La semana de descanso Que siempre dicen Que respetan No la respetan Y encima Más viniendo Personajes festival Como lo que vendría Siendo Arturo O quien sea Que vaya a venir Con Mael Y demás En el banner ¿No? Pues bueno Para ellos Evidentemente Pues les viene De puti madri No te voy a negar Que les viene De puti madri Pero a nosotros Pues nos viene Como el culo La verdad Que nos viene Bastante Pero que bastante Mal Así que No sé Que harán La verdad No sé Si retrasarán Este No sé Si se retrasará El aniversario El De hecho El Cuatro Si no me equivoco mal El 4.5 Aniversario No sé Si se retrasará Una semana más No sé Si vendrá Esta misma semana Y se la sudará Completa Y absolutamente Todo Que yo optaría Por esa opción Sinceramente Así que Mucho cuidado Mucho cuidado Hay que tener Muy Pero que muy En cuenta Todo esto Que estamos Todo esto Por lo que Estas celebraciones Por las que estamos pasando Y a ver Que hacen La verdad A ver Que hacen Evidentemente El banner Va a llegar Si no es esta semana Que viene Es la siguiente Pero me parece Un poco Un poco De aquella manera La verdad Un poco De aquella manera Que Metan Banner Tras banner Y no cumplan Con su palabra Sinceramente Pero bueno A ver Momento Empresa Multimillonaria Y que Se la suda Al fin y al cabo Cuanto facturo El mes de octubre En Marvel Con Grand Cross Creo que facturaron 65 millones Puede ser 60 millones Puede ser Lo enseñé En un vídeo Creo Creo que fueron Como 60 65 millones No me acuerdo Creo que algunos De vosotros Si os acordaréis Así que chicos Que opináis vosotros Vamos a tener El banner Del aniversario Esta semana Se retrasa el aniversario Una semana Como mínimo De respeto O que van a hacer A ver Mínimo Que en el aniversario Este pues hagan La típica De regalar Tickets 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 Para conseguir fácil Al personaje O que regalen Diamantes El típico login De 300 diamantes 250 Como mínimo Porque si es que La mayoría Yo sé que estamos pelados Y a no ser que seas Un full whale O cualquier cosa Del estilo La mayoría No va a tener Diamantes O a no ser que Evidentemente Te la haya sudado Mucho la colaboración Que normalmente No O sea Pasa Porque hay gente así Pero hay muchas veces Que no Porque obviamente Son personajes Exclusivos Que no vas a poder Volver a conseguir Y hay personas Que le da igual Eso Que simplemente O sea Me refiero Que aunque sean Personajes de colaboración Y sean Las skins Sean de compra Les da igual eso Y tiran a los personajes Para tener Mayor clase de combate Lo cual lo veo Totalmente normal Hay mucha gente Que se la suda Pero obviamente Son personajes Exclusivos Que lo mismo Nunca 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 Más Volverán Así que Entiendo El punto de partida De haber tirado El banner de colaboración Y demás cosillas Así que chicos Nada más por mi parte Simplemente Hay que esperar A ver que dicen En Marvel Esta semana Yo la verdad que Bueno Pues No sé por qué han hecho Esto de lo que vendría siendo Dos banners seguidos La verdad Podrían haber hecho La de banner De Oslo y Fog Entendemos que Semana de mierdón Y semana de Obviamente También recuerdo Que En cuanto a Creadores y demás Visitas Un poco Escasas Por Oslo y Fog Es que Oslo y Fog Pues como que No interesa a casi nadie Y luego con Con el Con L.R. Ludo Margaret Si solo hubiese sacado A L.R. Ludo Margaret Y el evento este De las bestias del nido Pues Estaría ya bien De por sí La de ladies Como un añadido más Que sé que es Una personaje Que tenían que sacar De hace tiempo Porque la Se filtró hace mucho Pero Joder No sé La verdad Que la metan Como segunda parte De la celebración Del aniversario O algo Porque ahora Es como Tío Mucha gente va a tirar A por ella Porque la pasiva Es muy buena Para el team de Arcas Y nos vamos a ir A la puta Porque sinceramente A Ludo Margaret Esto entre yo y vosotros No le hacía falta Un buffo La verdad Porque no le hacía falta Ya estaba bien Pero ahora con el buffo Y demás El team de Arcas Con Mael Ludo El late de support Y Sariel A lo mejor verde O cualquier cosa Del estilo ahí Que vaya bien O Liz Atributo luz Pues ese equipo Va a ser Un destrozo Y un destrozo Y un Destrozo Un destrozo Y un despropósito Así que nada más Chicos por mi parte Me gustaría saber Vuestra opinión Como os he dicho ya Sin más Like, suscribiros Para más contenido Del estilo Tenéis redes sociales Y Discord Por aquí abajo En la descripción Activate la campanita Para que Youtube Te notifique De todo Y absolutamente Todo mi contenido Y nos vemos En un siguiente Vídeo más De Seven Deadly Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós Adiós